Grandes cambios ha sufrido la colonia Colinas del Yaqui a partir de ser integrada al programa de la Gran Cruzada por Nogales. Y es que el ambiente familiar que se vive día a día entre los vecinos y el empoderamiento que muestran por su colonia es el que ha permitido que los altos índices delictivos que caracterizaban a esta área de la ciudad hayan presentado una baja. Ellos nos solicitaron que aquí les habilitáramos para que ellos pudieran hacer deporte. Con el ayuntamiento colaboró para ponerles una cancha de voleibol, implementarla, también de béisbol y fútbol. La misma gente lo ha tomado ya este punto como algo referencial para ellos como vecinos. Entonces todos los días ya vemos que ellos están apoderando de este lugar que ya lo hacen como suyo, en donde pueden venir a hacer deporte y así evitarse, sobre todo los juventud, de andar en cosas ilícitas. Anteriormente los vecinos de las colinas del Yaqui no contaban con un espacio donde interactuar sanamente, motivo por el cual decidieron adoptar un espacio en el cual desde el más pequeño hasta el más grande practican actividades deportivas. Esto no se veía. No, era monte, era un monte, era pura, haga de cuenta como es allí montecito, allá mire como está allá, allí aquí era. No más que hicieron este espacio para eso. No lo teníamos. Yo estaba yendo cada ocho días allá también en el grupo de los, nos daban gratis media hora de ejercicio al grupo de los aeróbicos, pero nosotros, yo ni puedo ir porque sí voy, pero ya cuando llego ya es tarde. Yo camino a diario, media, una hora en la mañana y media en la tarde, o en veces sí, en veces no, porque mis negocios, mis obligaciones. Pero si ya sé qué horas son aquí, no me la pierdo. A raíz del interés y organización que han mostrado, el municipio los apoya brindando asesorías a través de promotores deportivos. Pero la cruzada, ¿les ayuda con algún promotor, asesor? Claro, debido a esto de la misma organización de la gente, nosotros ya entablamos con el director del Instituto del Deporte, Agustín Pimienta, él ya nos proporcionó también un promotor de planta que él viene lo que es martes, lo que es jueves y sábados. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.